Vuelve a tu casa cuando quieras Siempre te esperan a cenar Buscando hacer pasar el tiempo Extraño el tono de su voz Creí que estaba solo y no era cierto En este desierto sin velocidad No te preocupes, no vuelvo hasta mañana ¿A dónde siempre me tengo que encontrar? No queda otra que tirarnos en el pasto Sin que nadie nos moleste no me quiero despertar Pensé que estaba solo y no era cierto Si tengo con quien quedarme a festejar A cada uno le deben tener que tocar Como una etapa de arrepentimiento A cada uno le deben tener que tocar Porque te matan en tan poco tiempo Vuelve a tu casa cuando quieras Siempre te esperan a cenar Buscando hacer pasar el tiempo Extraño el tono de su voz Creí que estaba solo y no era cierto Creí que estaba solo y no era cierto Quedarme a festejar Quedarme a festejar Quedarme a festejar Dime sí Quedarme a festejar ¡Gracias!